El incumplimiento en el pago de adeudos por parte del gobierno estatal originó que los 29 municipios del PRD hayan paralizado sus obras, informó Carlos Paredes, coordinador de los alcaldes del Sol Azteca. Son 37 millones de pesos de obra convenida y son 128 millones de pesos de los recursos que fueron gestionados y que estos corresponden al ramo 23. Imagínense la problemática que estamos teniendo en nuestros municipios, sobre todo estos que fueron gestionados, que las obras están detenidas. En entrevista, Paredes Correa dijo que más que interesarse en los videoescándalos, su partido está preocupado por la falta de respuestas de la Secretaría de Administración y Finanzas para liquidar los adeudos con las alcaldías. A nosotros lo que mayor nos preocupa, de verdad no son estos videos, es la deuda que tiene el gobierno del estado con nosotros. Ya hablamos con el secretario, ya hablamos con el enlace, ya me reuní con el gobernador como coordinador además también, no tienen una claridad de cómo pagarnos. Con esta problemática los 29 alcaldes se reunirán para tomar una postura y ver qué acciones se podrán realizar para exigir el pago de estos adeudos que afectan a sus municipios. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.